Hay que ayudarle al gobierno nacional a que se hagan las cosas, no quedarnos esperando a que lo haga todo. Hablando de ayudas, entonces, el último tema ya para el programa de día de hoy, fue el 21 de agosto, 22, una temperatura de 25 grados centígrados. ¿25 apenas? No, pero es otro que ya bajó. Obviamente, pero sí, hubo como 29 grados centígrados. La realidad es que van a estar a las horas de la tarde, que nos vamos a hablar así, fue la tarde. La ronda del río. La ronda del río, los vientos que es del Pacífico. Doctor Palau, el último tema es la veludía que se le está haciendo al famoso centro de las Ocas, allá en la carrera 56, más conocida como la avenida Guadalupe, en la parte de abajo del antiguo Cierro de la Bandera, hoy Cierro de la Vida de Guadalupe. Una obra que tenía que haberse entregado en siempre, era la única turma, y que todavía no ha sido terminada. Es importante que ese centro se haga o que la nueva ciudad lo necesitaba o lo que necesita, pero, ¿cómo va el tema de la avenida? Bueno, no, pues, estamos recopilando todo el seguimiento fotográfico, las cosas y tal, y lo que nos estás haciendo. Entonces, muy plenamente estuve preguntando a los que se le dio. Y a Ana, van a usar unas pichas, una pequeña subvención, hay que ser ocupado, no hacen negativos, no recursos, entonces, el sabor, el papel y todo. Entonces, cosas que, pero como nos parece interesante, con la psicología, de poder, a través de las cosas que, hacer una labor de medudia, vamos a la espera de que se define. Y si no se define, pues, allá buscaremos la necesidad de la comunidad, de materializar ese proyecto, porque nosotros, en esencia, como cruzamos, somos fundación, somos comunes. Bueno, ahí hay cantidad de videos que se han hecho desde el principio, siempre estoy diciendo que es interesante ese proyecto, que es necesario para la ciudad, pero también hemos dicho en los videos constantemente que, no sé, no se debieron comparar, no sé, debieron comparar los cuadros de la cabeza, porque 50 metros más hacia el sur, pues, ahí es fácil todavía, que están siendo alquilados por la Universidad del Valle, que es la que tiene el espacio a particulares para tener ahí viveros. Entonces, como así, es un negocio, y entonces, bajo esos negocios, entonces, vamos a tener el negocio, pues, terminan estar asociando los tablas para poder hacer que se deshacen. Naturalmente, David, está convencionado todo un archivo fotográfico para que se deshacen. Gracias, David. Para que se deshacen, ¿qué más should que podamos hacer eso?